Vamos a seguir agregando elementos a nuestro corrido. Entonces, en este caso vamos a agregar los paseos a la sección típica. Vamos a abrir el section editor para que así podamos ir viendo los cambios. En sección transversal. Entonces, vamos a agregar el paseo. Entonces, el programa le llama Shoulder. Aquí tenemos varios tipos de paseos. Que eso tiene una estructura de pavimento y luego de ahí tiene un talud. Entonces, este que se llama Shoulder Extend All. El proyecta la estructura de pavimento al talud de ese objeto. También hay otro que trabaja de forma diferente en cuanto a cómo proyecta el pavimento que viene acá del paseo. Este también funciona diferente. Este crea una línea vertical. Ya ahí te divide la parte con pavimento y la parte sin pavimentar. Para este ejemplo, vamos a usar el que dice Shoulder Extend All. Entonces, vamos a agregar uno a la derecha. Con los valores por defecto. Acá están los parámetros. Entonces, esa es la posición relativa al Assembly. Le podemos mover cada uno de los objetos. Y luego que yo voy a borrar este lado. Para no tener que hacerlo dos veces. ¿Tú lo podemos ver? Sí, con... Usted puede borrar este objeto con el delete de autocar. Yo le voy a poner los mismos datos del pavimento de este, por ejemplo. Por ejemplo, este tiene... 0.03, 0.025. Luego, este tiene en la base 0.025. Luego, 0.030. Entonces, ahí tenemos el paseo. Usted puede cambiar también el ancho. También, esa pendiente que tiene el paseo acá. Le puede poner una pendiente transversal. Diferente a la del carril. Y lo que le llama daylight, que es el talud. Con una relación, aquí a esto le dice, de vertical, horizontal y vertical. Que es equivalente al 50%. Ahora, le voy a dar un mirror. Y vamos a verificar... Que tenga... La condición del peralte apropiada. Ese sería... Left lane outside. Y este sería... Ah, ¿dónde está? Ok. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Vale, pero voy a dar un mirror. No sé si es una otra cosa. Ok. Este sería el left... Outside shoulder. Este sería... El de la derecha. Ahora, necesitamos recalcular los datos del peralte. Porque los valores que tenemos calculados, no tienen datos para el paseo. Vamos a recalcular... Todas las curvas. Y ahora, en este caso, vamos a incluirle... Que calcule el paseo. Este es el ancho. La pendiente normal que tenemos para el paseo. Y acá tenemos las opciones... De cómo queremos que estén las pendientes del paseo. Entonces... Podemos poner que use... El pendiente por defecto. Ahora, cuando llegue a la... A una zona de peralte... Podemos decirle que aplique... Como una corrección... De la pendiente del paseo. En caso de que la diferencia... De pendiente sea mayor... Que cierta cantidad. Entonces, él modifica... La pendiente del paseo. Vamos a usar 7. Y ahí entonces se recalcula la tabla de peralte. Y se agrega los datos ya del shoulder. Y acá tenemos en el diagrama eso reflejado también. Vamos a ver cómo se aplicó el peralte... En el paseo. Entonces, aquí tenemos un ejemplo. Aquí tenemos un ejemplo donde se modificó el valor por defecto del paseo. Y se ajustó según... Según... El peralte máximo. Para que cumpla con el... El parámetro... De lo que le llamo el programa rollover. Entonces, esto por defecto era... Menos 4%... Ahora es 0.80. Y del otro lado de la curva... Tiene el valor por defecto. ¿No? Bueno. Tiene el valor por defecto.